Cosa más grande de la vida, chicos. Emma, la pregunta es, no, sí, sí sabe bailar, esa era la gran pregunta. Sin embargo, tiene adeptos en el equipo amarillo, Julián quiere bailar junto a él. ¿Podrá ser un amarillo más? Esa es la pregunta. Podría ser, podría ser. Pero la cara de amarillo tiene, pero la actitud de rojo también. Vincent, ¿a qué equipo vas? ¿Al equipo amarillo o al equipo rojo? Esa es la pregunta. A ver, se lo ve bien en los rojos. Se dio un abuelo con los rojos, la manilla ni los vio. Ok, para esto, mi querido Jaime, amigos, vamos a hacerlo de la misma modalidad que lo hicimos ayer. Me encanta, me parece perfecto, y tiene que salir ella. Es que somos los más rápidos y los menos furiosos, así que les vamos a entregar al estilo carrera oscura. ¿Qué carrera van a tener que hacer en calle 7 y con qué color? Y mira, la gente está que habla mucho de lo que pasó ayer y cómo fue la forma de la elección de los equipos. Que pase ya, téngase, porque ahí está, atención, señor, ella es Curly. ¡Opa! Curly la entrega colores, le dicen. A Curly Campo Verde nos acompaña. ¿Por qué le quita, señor? Por favor, respétela. Vamos. Bueno, mientras le quite solamente las banderas, estamos bien. Atención, Curly le va a decir el color, amarillo, rojo. ¿Rojo, amarillo? El otro no para de bailar. El coqueto le dicen hasta ahora. Educado el coqueto, ¿será? ¿Será amarillo? ¿Será rojo? Atención. Él quiere amarillo. No, él quiere rojo. Él está indeciso, no sabe lo que quiere. ¿Se queda con amarilla? No. No, él quiere bailar un poquito, le dicen. A ver, Curly, Curly, ponte detrás de Vincent y muéstrale cuál es la bandera y a qué color va a ir. Amarillo, rojo, atención. Rojo, Marillo. ¿Qué dice? Rojo. Se pone serio, ¿ah? Se pone serio. Le dice amarillo y se pone contento. ¿Vuelve entonces al final? ¿Y si le pone rojo? No, se pone rojo, se pone rejabo. ¿Y si se pone amarillo, se pone contento? Rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. ¡Vamos! Vincent pertenece al equipo desde esta octava temporada. Irá al... Cuando se lo entreguen lo vamos a saber. ¡Ven a un nuevo equipo de color rojo! ¡Sí! ¡Equipo rojo! Lo entiendo. Es más o menos como cuando te dan una noticia y... Y mirá lo que tiene los amarillos. Y los amarillos, ¿vale? ¡Sácate, sácate de aquí! ¡Ándate de aquí! SÁCATE, SÁCATE, SÁCATE DE AQUÍ. SE ESTÁN LIMPIANDO, SE ESTÁN LIMPIANDO. ÁNATE PARA ALLÁ, ÁNATE PARA ALLÁ, ÁNATE PARA ALLÁ, ÁNATE PARA ALLÁ. COMO DIRÍA EL IQUI DE NOSOTO, SALE, SALE DE AQUÍ. SAPE. BUENO, AHÍ ESTÁ, ESO FUE EL PRIMER COLÓN ENTREGADO Y FUE PARA VINCEN. VAMOS A VER QUÉ PASA AHORA CON RAAB. RAAB, POR FAVOR, ATENCIÓN RAAB. AHÍ ESTÁ ELLA.